Esta es la última oportunidad para reducir tu obligación tributaria ante el IRS. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Para hacer contribuciones a un IRA, cuenta de jubilación individual en los Estados Unidos, sigue estos pasos generales. Te reducirán tu deuda. Revisar los límites de la contribución. Cada año la cantidad máxima que puedes contribuir a un IRA puede cambiar. Asegúrate de conocer los límites actuales antes de hacer tus respectivas contribuciones. Para lo cual debes abrir una cuenta IRA si aún no la tienes. Una cuenta IRA necesita abrirse para poder aportar. Puedes hacerlo a través de una institución financiera. Generalmente los bancos, tu banco, una firma de corretaje o una empresa de fondos mutuos. Asegúrate de elegir el tipo de IRA que deseas, ya sea un IRA tradicional o un IRA Roth. Los dos son diferentes. Elegir el tipo de contribución es importante si deseas hacer una contribución que sea deducible de impuestos. Hoy, que te reduzca la obligación tributaria, el IRA tradicional o una contribución no deducible de impuestos para un IRA Roth. Las reglas fiscales son diferentes y varían según el tipo de IRA que hayas escogido. Hacer una contribución una vez que tengas la cuenta de IRA puede hacer esta contribución y generalmente se hace transfiriendo el dinero de tu cuenta bancaria a tu IRA tradicional o Roth. Puedes hacer contribuciones periódicas a lo largo de todo el año o una contribución única de emergencia ya mismo antes del 15 de abril, según las preferencias y tus posibilidades económicas. Informar a la institución financiera. Asegúrate de comunicarte con la institución financiera que administra tu IRA para informarle sobre la contribución que estás haciendo. Debes proporcionar la información necesaria para que se registre correctamente tu contribución en tu cuenta de IRA. Es importante verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales si estás haciendo una contribución deducible de impuestos a un IRA tradicional. Asegúrate de cumplir con todos los requisitos fiscales, como no excederte de los límites de ingresos y tener ingresos derribados de trabajo. Es decir, el Earned Income, el ingreso ganado. Y que estos sean suficientes para respaldar esta contribución. También debes mantener los registros. Guarda todos los recibos y registros relacionados con las contribuciones a un IRA. Esto es importante para propósitos fiscales y para hacer un seguimiento a tus contribuciones a lo largo del tiempo. Que sepas cuánto has invertido. Recuerda que las contribuciones a un IRA tienen implicaciones fiscales y pueden estar sujetas a reglas específicas según el tipo de IRA y tu situación financiera. Es recomendable que consultes con un asesor financiero o fiscal para aprender más acerca de las contribuciones para tu cuenta de retiro. Si tanto el Road IRA como el tradicional IRA permiten hacer contribuciones hasta la fecha límite de presentación de impuestos. Que suele ser el 15 de abril de cada año. A menos que esa fecha caiga en un fin de semana o en un día festivo. En cuyo caso se extenderá al siguiente día hábil. Es decir, cuando abran los trabajos, los bancos. Para ser más precisos. Las contribuciones para el año fiscal 2023 se pueden hacer hasta el 15 de abril de 2024. Es decir, pueden realizarse hasta la fecha límite de la presentación de impuestos que este año es justamente el día 15 de abril. Esto significa que si deseas hacer una contribución para el año fiscal anterior y aprovechar las ventajas fiscales asociadas a tu IRA tradicional o Roth, aún puedes hacerlo hasta antes de la fecha del vencimiento de las declaraciones de impuestos personales. Es importante destacar que debes asegurarte de especificar claramente que tu contribución es para el año fiscal anterior, no para este 2024, sino que pertenecen al 2023. Y hacer el depósito a tu IRA. De esta manera, tu institución financiera registrará adecuadamente la contribución como corresponde al año fiscal correcto. Decide qué tipo de IRA el que deseas abrir. Recuerda que hay dos tipos principales, IRA tradicional y IRA Roth. El IRA tradicional ofrece ventajas fiscales en el presente, ya que las contribuciones son deducibles de impuestos ahora mismo cuando estás contribuyendo. Debe ser antes del 15 de abril, te rebajará la obligación tributaria. Pero pagarás impuestos cuando lo retires el dinero durante la jubilación. El IRA Roth, por otro lado, no ofrece deducciones fiscales hoy en el presente, en esta declaración de impuestos. Pero las contribuciones crecen y son libres de impuestos y no pagarás impuestos sobre las ganancias cuando te retires y obtengas después de los 59 años y medio el dinero para tu jubilación. Elige una institución financiera donde puedes abrir tu cuenta IRA a través de los bancos. Firmas de empresas de corretaje, etc. O en plataformas de inversión en línea. Investiga las diferentes instituciones en las que podrías comparar las tasas y tarifas y opciones de inversión que te estén ofreciendo y que éstas sean más ventajosas. No olvides de suscribirte a este canal. Darle un me gusta a este video para que más personas se puedan enterar que todavía están a tiempo de invertir y reducir su obligación tributaria. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.